Hoy definitivamente no vi ni una en la vega. Muchos dicen que sobrevivir la falta de sueño es ser espartano. Y yo también en algún momento creí eso, pero ya no lo creo tanto. Hoy la Connie tuvo un certamen, o sea, está en un certamen y la Monza entró a clase así que la voy a esperar con algo que no hago hace mucho tiempo. Comida casera. Pero antes hay que ordenar. Ya, es lo mejor que puedes. Si está malo me dicen. No, no creo. Tenía miedo, porque estoy viendo demasiado lindo. Ya, si alguien conoce a un personaje y yo le digo, sí, es como, así, es un personaje tonto y olvidadizo, y es como, no chicos, estoy bien, estoy colgando a la ventana porque quería monar. Le estoy asignando una persona de mi. No, 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 no. De hecho a mí me decían terremoto. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Ah, soy terremoto. ¿Por qué me decís terremoto? Que soy conterrón. Estoy súper de acuerdo. ¿Quieres el rojo, el azul y el... Yo tengo uno que tiene, ¿no? Amarillo, verde, rosado, rosado... No es que no pueda sobrevivir sin sueño. De hecho, hubo mucho tiempo de mi adolescencia que dormía a cero horas. Pero la cuestión es que uno igual necesita dormir. He querido robarle horas al sueño para ganar horas en la vida, pero el sueño me está quitando horas de vida. No sé qué hacer con ese tema. Ok, pero a la falta de sueño hay que darle curso. Vamos con la decisión de Pregúntale al árbol. Pregúntale a un árbol. Empezamos con Pregúntale al árbol que no necesariamente son preguntas. También aceptamos soniditos y que alguno que otro comenta. Sebastián Valle me lo dice. A mí me gusta mucho el concepto de aprender con H. Porque haces tuyo... Porque haces tuyo algo que no era. Para crear algo nuevo. Pato Manz en su vida soy un ser. Así es correcto, Sebastián. La palabra aprender con H es una de mis palabras favoritas. Rodrigo Vera hace 5 días me pregunta ¿Por qué te rías así? Es producto del asma. Pucha, es la risa que me sale nada más. Pero después de reírme sí me da asma. Y lo cual me asusta mucho. Diego Quevedo. ¿Qué onda el helicóptero? Lo tenía al lado de mi ventana todo el día. Tenía lo que creo era una cámara en la nariz. Este helicóptero tenía una cámara en la nariz. Está, creo, enfocando algo en los costaneras. Quizás están grabando un comercial. Quizás no. No lo sabremos. Quizás nunca. Yuki de Luna. Me encanta tu edición y tus reflexiones. Saludos. Así que estamos poniendo empeño, harto empeño a la edición. Paola manda saludos desde México y que llegó a mi blog gracias a Felicia. Así que Paola, un saludo a México. Bárbaro Robledo. Tu baile siempre es una buena opción para rellenar los blogs. Te deberías conseguir hacerlo más seguido. Voy a considerar tirar unos pasitos ahí. Ah, ah, ah. Un par de episodios más. Diego Duarte. Sobre el tema de los Uber. Lo que pasa es que anda mucho taxista trucho y chanta. Esos son los que le temen a Uber. Es cierto. Los taxistas honestos no tienen problemas ni han perdido con la llegada de Uber. Es verdad. Lo que yo les decía era de que hay nicho para todo. Hay un nicho para gente Uber y hay un nicho para gente taxi. Y hay un nicho... En realidad no es un nicho. Es lo que pueden tomar. El metro o la micro. Serrable Caro ha perdido su dignidad en el video anterior. Por mostrarla en tiempo. Si, eh... Tuve problemas con eso. No, no tanto. Si, bueno. La Evelyn Fresca Maño me dice que estáis editando la raja. Y para mí es un doble piropo. Porque la Evelyn es audiovisual de profesión. Ella, en esta lista pueden ver, es una de las directoras de uno de mis videoclips que se llama... Cero. Mi puta campo. Yo no estudié audiovisual y si ella encuentra que edito bacán. O sea... Daniela ya la responde. Gracias por lanzarme a la fama, mi hermana, la tal linda. Bel Montesino, la jaja. Me encanta como se ven juntos tomando un cecita. Prefiriéndose al video anterior cuando tomábamos once con la Monse. Montserrat Lecaros. Mira. Pregunta. ¿Cuánto te demoras editando un video? En serio, no lo sé. Y me mando unos curioso cecitos. Normalmente, si le pongo bueno y... Así como que... Le meto color. Me demoro unas 3 horas. Pero debo confesar que las 3 y 4 horas, la mitad son... Ver el contenido que grabé. Darme vueltas. Y ver cómo está quedando. Porque me gustó cómo está quedando. Básicamente, mucha distracción. Mauricio Vallejos pregunta si... Uso maquillaje en estos videos. En los vlogs, no. Pero... En algunos videos clips... La seca de... Fer. Se encarga de mi maquillaje. Y si... Usa maquillaje en los videoclips. Pero no nervios. Ok. Se terminaron los... Oh. Se terminaron los comentarios. Eso fue el... Preguntale al árbol. Ay. Lo que aprendimos hoy en un vlog de Sauce es que... La falta de sueño, uno debe ir a tomarse como una medalla de logro. El humano cuando tiene sueño, por lo general, se droga. Con café. Entonces, vive desvelado y la otra mitad del día vive drogado. O sea... Bacán que le estoy poniendo color. Pero... Cuando la gente anda con sueño... No solamente se está haciendo mal a la salud de él. Sino que... Está afectando a toda la gente que lo rodea. Porque una anda malas pulgas. Porque anda distraído. Toma adicciones muy pobres. Yo soy de los que... Prefiere darle a cada cosa su tiempo. Para disfrutar las cosas que más importan en la vida. Los amigos. La familia. Las conexiones con otras personas. Que me fue la profunda. Los amigos. 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 Los amigos.